Quería desear un feliz 75 cumpleaños al club, espero que vengan muchos más y nada, decir que es un orgullo formar parte de la plantilla en este año tan especial. Feliz cumpleaños a mi familia de Estu. 75 años de excelencia es increíble. Era un honor luchar con ustedes por tantos años. Estu, eres el real MVP. Gracias por las memorias. Salud. Querida familia estudiantil, muchas felicidades en este 75 aniversario. Ya celebramos juntos los 50 años, así que bueno, confío que dentro de 25 más estemos celebrando el centenario. Un honor formar parte de la historia de este gran club. Un fuerte abrazo. Hola familia. Bueno, simplemente mandarles un saludo muy grande y felicitarles por este 75 aniversario. Estoy muy orgulloso de haber formado parte de un club tan histórico como es el Estu. La verdad que tengo recuerdos muy lindos de mi etapa ahí en el club. Y bueno, simplemente desear la mejor de las suertes para lo que resta de temporada y esperando de vernos pronto. Un abrazo muy grande para todos. Hola, soy Monse Antón. Muchas felicidades Estu. Sois un gran club, una gran familia y es un placer formar parte de vuestra historia por muchos años más. Feliz cumpleaños en mi querido club Estudiantes. 75 años de historia. Agradecido la vida de la posibilidad de conocer este club y haber defendido los colores y los valores de esta enorme institución. Como me tocó hacerlo mucho tiempo dentro de la cancha. Ahora me toca desde otro lugar, pero siempre con la misma pasión. Por muchos años más, un abrazo grande a todos y aguante el estu. Hola a todos. Soy Víctor Arteaga y quería felicitaros por este 75 aniversario y que sean muchos más. ¡Vamos, es tú! Felicidades, muy bienestar Estudiantes. Por 75 años que llevamos ya. Un saludo a la afición. Estoy muy orgulloso de haber pasado por allí. Hasta luego. Hola, amigos de los estudiantes. Soy Vicente Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No podía faltar a esta cita para felicitar a la gran familia de estudiantes. Por el 75 aniversario. Es increíble. Así que, nada, a seguir trabajando esas canteras y a por otros 25 más. Desde aquí hoy os mando un abrazo fuerte a todos los aficionados y antiguos compañeros. ¡Chao! ¡Hasta luego! Hola, familia estudiantil. Quiero unirme las felicitaciones por el 75 aniversario de nuestro club. Para mí fue un honor y un orgullo ser miembro de este equipo. Y espero que podamos celebrar otros 75 años. ¡Un abrazo! Hola a todos. Felicidades por este 75 aniversario. Enhorabuena a todos los que hayáis contribuido a que hoy estemos celebrando este día. Me alegro de formar parte de esta historia. Dele es tú. Ojalá podamos celebrar muchos años más. ¡Un abrazo! 75 años de historia se dice pronto. Muchas felicidades. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de esa historia. Y espero que podamos seguir celebrando. ¡Felicidades! 75 años formando personas, jugando al baloncesto. Muchas felicidades y que cumplamos muchos más. Muchas felicidades por estos 75 años. Y muchísimas gracias por dejarme formar parte de la historia de este gran club. Él es tú. ¡Un beso! Quería sumarme a las felicitaciones al Club Movistar Estudiantes por su 75 aniversario. Y deciros que me ha gustado formar parte de la historia del club. Estoy orgulloso de haberlo hecho y agradecido por la oportunidad que se me dio. Me gustaría estar ahí con todos vosotros. Pero bueno, un saludo muy fuerte a toda la afición y a toda la gente que forma el club y la familia de estudiantes. ¡Felicidades a todos los estudiantes! Bueno, muchas felicidades por este aniversario a toda la familia de estudiantes, a todos los trabajadores, a todos los que componen esta gran familia. Que es súper orgulloso de haber vivido, haber disfrutado. Gracias sobre todo a los aficionados que sin ellos no serviría de nada. Y bueno, a toda la cantera y a todos los jóvenes que quieren seguir luchando por sus sueños. Un beso y un abrazo para todos. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Miso. Y quería felicitar al Estu, que está de aniversario. Son 75 años de historia. Y bueno, es un honor haber formado parte de esa historia durante seis años. Nada, muchas felicidades y a cumplir muchos más y que yo los vea. ¡Un abrazo a todos! Hola, familia estudiantil. Muchísimas felicidades por vuestro 75 aniversario. Ha sido un honor formar parte de vuestra historia. Espero que nos volvamos a ver pronto, muy pronto. ¡Un saludo! Enhorabuena a la gran familia del Estu por estos 75 años formando jugadoras y jugadores. ¡Feliz 75 cumpleaños al Estu! ¡Un abrazo y mucha suerte! Buenos días, amigos todos. Muchísimas felicidades por la efeméride de cumplir nuestras bodas de platino. Me acuerdo muchísimo de todos. Jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, sponsors y fundamentalmente de la afición. Lo dicho, muchísimas felicidades y espero volveros pronto. ¡Un fuerte abrazo! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, quería mandaros un fuerte abrazo a toda la familia de estudiantes y, sobre todo, desearos un feliz cumpleaños. ¡Saludo! Hola a todos, aquí María Conde. Y nada, quería aprovechar para felicitar al club por esos 75 años respirando baloncesto y mi deseo de que sean muchos más. Hola a todos, soy José Miguel Antúnez y quiero felicitar al club, a nuestro club de estudiantes, por su 75 aniversario. Os mando un fuerte abrazo a todos los estudiantiles, a todos los jugadores, por supuesto, a todos los exjugadores y a la gran afición de este gran club. A toda la familia de mis queridísimos estudiantes, mandaros un abrazo muy grande y felicitar al club por su 75 aniversario. Ahí ya estuve en el 50 y es un honor volver a estar aquí, aunque sea en el vídeo presente, para volver a felicitaros. Mis mejores deseos para el presente y para el futuro. ¡Un abrazo a todos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, desde aquí desear a toda la familia estudiantil un feliz cumpleaños. Espero que vaya todo genial y nos vemos pronto. ¡Un beso morano a todos! Hola, estudiantes, ¿cómo estás todos? Un aniversario 75º para el mejor club en España. Estoy muy feliz de haber sido parte de la mejor equipo, el mejor club en España. ¡Vamos estudiantes! Hola, soy Chinche Lafuente y quería felicitar al Movistar Estudiantes por su 75 aniversario y aprovechar para mandar un saludo a toda la gran familia del Estu. ¡Feliz cumpleaños a los estudiantes por esos 75 años maravillosos! ¡Un placer haber sido parte de ellos! ¡Feliz cumpleaños! Muchas felicidades a todos los que forman o han formado parte de la historia de estudiantes. Jugadores, cuerpo técnico, entrenadores, fisios, preparador físico, médico, trabajadores de la oficina, aficionados... Espero que este cumpleaños sirva para coger fuerzas y afrontar el futuro con ilusión y con exigencia. ¡Un abrazo para todos! Hola familia, aquí Dani Clark. Muchas felicidades por los 75 años. Es un momento maravilloso para el club. Y el club es un sitio donde me cambió la vida hace 20 años. Así que muchas gracias por las experiencias. ¡Nos vemos pronto! ¡Un abrazo a todos! 75 años, ni más ni menos. Quiero felicitar a toda la familia de estudiantes por este 75 aniversario. También quiero acordarme especialmente de Miguel Ángel Martín por todo lo que significó en la historia del club. Y también como representante de otros muchos que hoy no pueden celebrarlo con nosotros. ¡Un abrazo a todos! ¡Feliz cumpleaños estudiantes! Estoy muy agradecido por cómo te trataste a mí y a mi familia por mis tres sesiones aquí en Madrid. Te deseo todo lo mejor, muchos más sucesos y todo lo que puedo decir es que nunca se quita. ¡Feliz cumpleaños! Mi felicitación al Club Estudiantes Noviestar en su 75 aniversario por la gran aportación que ha dado Gárbaro Cesto Español. Lo hago con cariño, con agradecimiento y con nostalgia de los años que tuve el honor de ser jugador de este equipo y compartir magníficos momentos con grandes jugadores y con una afición incomparable. Muchas gracias y un abrazo a todo el mundo. 75 años ya. Un fuerte abrazo a todos, queridos estudiantes. A seguir haciendo las cosas bien, a seguir compitiendo, a seguir formando, a seguir educando. Por todos los que estamos y por todos los que ya no están con nosotros. Un fuerte abrazo a todos. Muy buenas. Felicidades a todos por el 75 aniversario. A toda la familia estudiantil. Rafa Villaurreta. Jugué poco. Así que nada, mención especial a Pepu. Muchísimas gracias por todo. Y felicitaros en esta fecha tan especial y que lo disfrutéis mucho. Yo no os he hecho nada, nada, nada de menos. Y nada, por otros 75 más. Peace. 75 años estudiantes. Qué fiesta. Y ahora soy Charmantyver, ahora en Estados Unidos y siempre tengo corazón de estudiantes. Y ahora qué felicidades. Qué cumpleaños más. Y Demencia, vamos. Te quiero mucho. Y ahora la Copa del Rey. Gracias. ¿Qué pasa, familia? Solamente desear a todos mis amigos estudiantes un feliz 75 cumpleaños. Espero que estéis todos bien, que sejamos disfrutando todos de baloncesto. Y nada, un fuerte abrazo para todos. Hola a todos. Solo quería desear un feliz cumpleaños a Movistar Estudiantes. La verdad es que 75 años, se dice pronto. Y bueno, yo me siento súper orgullosa de ser la capitana de las Women in Black y de pertenecer a este gran club con tanta historia. Así que nada, a cumplir muchos más. ¡Estudiantes! ¡Feliz aniversario!